hey amigos como están gracias por ver nuestros vídeos de ciudad barrios presenta tbsb en esta oportunidad quiero que disfrutamos disfrutemos un vídeo más de jocelyn machado con kevin que hicieron un vídeo un recorrido de san luis de la reina comenzando desde la longitudinal del norte hasta san luis de la reina así que no se lo pierdan ahí va a quedar la descripción del youtube de kevin conocido como t-rex para que lo puedan buscar y disfrutar también su contenido muchas gracias y somos ciudad barrios presenta tbsb mejorando la señal hola qué tal a todos mis amigos suscriptores de nuestro canal en youtube ciudad barrios presenta tbsb les saluda jocelyn en esta ocasión me encuentro acá con mi amigo kevin andamos acá en las cercanías de san luis de la reina más o menos en un lugar que se llama el teponaguaste pues lo tenemos de invitado al canal y pues los dejo con él muy buenas chicos como les van ya me han de conocer en esta ocasión estamos en la carretera longitudinal de norte que nos dirige de ciudad barrio a san luis de la reina pueblos vecinitos juntitos ahí que estamos como no sé a 20 minutos y no maneja muy rápido se maneja rápido llega en 10 y si maneja más rápido no llega entonces pues nos encontramos acá y les vamos a estar llevando como él ya lo mencionaba pues nuestro bello municipio verdad para que usted que está en el extranjero se anime a pasar unas vacaciones por acá y venga a visitarnos venga a visitar a la familia que es lo más importante claro pues no hay que olvidarse de sus raíces verdad sabemos que ciudad barrio y san luis son pueblos unidos verdad bueno yo casi solo de apajo prácticamente entonces pues espero nos acompañe y pues comentame kevin sobre tu canal porque tienes un canal o sea una colaboración si es muy bonito hemos hecho una colaboración con nuestra amiga jocelyn y david que es como el manager ahí del canal y pues mi canal aparece como t-rex o tyrex t-y-r-e-x ya una vez que te lo aprendes no lo olvidas y pues subimos variedad de contenido un vídeo cada dos o tres días y subimos blogs conociendo lugares bonitos aquí en el salvador mi vida diaria y cositas así que son digamos más que entretenidas así que les animo a pasarse si les gusta suscribanse si no también ayudan un montón y pues eso sería más que todo bueno pues muchas gracias kevin y bienvenido a nuestro canal verdad por acá les vamos a dejar lo que es el link del canal de él vayan y apoyenlo pues para que sabemos que necesitamos apoyo a ambos verdad y este colaboración es muy bonita porque prácticamente somos unidos así que esperamos su apoyo gracias unidos así que ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos me encuentro acá en la terminal de buses de san luis de la reina verdad estamos acá enfrente de lo que es la estatua de cristo verdad estamos acá donde la calle que conduce hacia la presa el chaparral río torola donde está construyendo y también para san gerardo y viceversa para ciudad barrio verdad me encuentro acá con mi siempre con nuestro amigo kevin si es aquí es un lugar bastante lleno de comercio en el cual puedes encontrar distintos tipos venta de ropa venta de fruta venta de comida accesorios tecnológicos y un súper aquí distintos tipos de comercio aquí a mi derecha está el parque es el parque de san luis de la reina y el mercado municipal a continuación vamos a ir a hacer un tour por el mercado y luego en mi vídeo vamos a ver lo que sería el parque y el estadio que también quedaría aquí por mi derecha aunque hay varias opciones de llegada vamos a visitarnos y vamos vamos a visitar y lo vamos a ir aquí por el mercado el parque y el estadio así que esa va a ser la ruta de hoy y ese es ese el centro del pueblo esto es el centro del pueblo en pocas palabras aquí es donde pasan los buses donde vienen a dejar la gente y es un lugar bastante bonito en lo que tú puedes encontrar todo lo que busques así es amigos los invitamos a que visiten nuestro pueblo verdad y pues puedan llevarse un bonito recuerdo de acá ya que hay diversidad de cosas verdad los sábados es el día de plaza donde ocurren actividades a veces en el parque y también pueden acceder a diferentes ventas de otros pueblos como de ciudad barrio san gerardo ropa etcétera así que los invito a que visiten nuestro municipio quedan invitados y vamos a seguir con el vídeo nos vemos y ¡Suscríbete al canal! También tenemos acá enfrente lo que es la primera casa que fue construida acá en San Luis de la Reina, por la información que tenemos, así que acompáñenme. Sí chicos, vamos a tener un recorrido aquí en este precioso mercado, como pueden ver ahí, y pues espero que les guste bastante las tomas que vamos a hacer y todo. Ahorita les voy a poner imágenes de la casa más antigua de San Luis de la Reina, así que preparados, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!